Fue una medida en consulta que necesita mucho debate con los sectores involucrados, aseguró la referente nacional de CETERA y secretaria general de ANSAFE. Ayer tuvimos reunión del plenario de secretarios generales de CETERA de todo el país y de la Junta Ejecutiva de CETERA. Allí lo que hemos planteado, primero es el pedido de una reunión urgente con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. Lo segundo es plantear que este cambio que está proponiendo el Ministerio tiene tres dimensiones. Una dimensión pedagógica, una dimensión que tiene que ver con la organización de la escuela y una dimensión que tiene que ver fundamentalmente con el puesto de trabajo docente. En la cuestión pedagógica decir que cualquier cambio que se quiera llevar adelante necesita sí o sí contar con el respaldo, el acompañamiento de quienes se ejecutan todos los días la tarea educativa, la tarea de enseñar, que son las y los docentes, las y los directivos escolares, las y los supervisores. Fundamentalmente decir que en términos de lo que sería la cuestión de la organización escolar, nosotros aquí en Santa Fe particularmente ya tenemos una jornada de 25 horas, es decir que es imposible ampliar, si se agregara una hora el maestro que tiene doble turno no puede llegar a la segunda escuela, con lo cual ya eso es un problema laboral porque crearía una afectación de derechos laborales consagrados por la ley de contrato de trabajo y por la paritaria nacional y provincial. El tercer tema tiene que ver con los tiempos. Cualquier cambio de esta naturaleza requiere un debate. Imagínense que las familias organizan su vida laboral alrededor de alguna manera de la escuela. Esta medida no podría aplicarse repentinamente, debe haber consenso no solo en materia pedagógica, sino de derechos laborales. Insisten en que hoy lo más urgente es mejorar la infraestructura y los servicios en las escuelas. Y si vamos a lo pedagógico, nosotros entendemos que hay que ir por la vía de lo que se plantea en muchos países desarrollados que tienen que ver con la escuela de jornada completa. Existe en la ley nacional de educación, existe en la provincia de Santa Fe, si bien no son muchas, pero hay y existe en el país. Me parece que esa es una forma, si el gobierno nacional tiene fondos para poder aportar a las provincias que tienen otros problemas, infraestructura escolar. Estamos hablando de que en esta semana tenemos problemas con el gas en las escuelas de Santa Fe, tenemos problemas de superpoblación en las escuelas secundarias, tenemos necesidad de edificios de nivel inicial, de nivel secundario. Si el gobierno nacional tiene fondos para las provincias, habría que discutir cuáles son las prioridades.